Renuncia el presidente municipal Alejandro Navarro a sus sueños, promesas y proyectos al dejar congeladas las concesiones de la recolección de basura, del cambio de luminarias así como la construcción del centro de gobierno, del nuevo estacionamiento y del nuevo museo de las momias que eran sus proyectos bandera de esta administración, todos víctimas de la pandemia Si tenemos que amarrarnos y si tenemos que hacernos para trazo un par de años con el tema de las momias, del edificio de las momias, con el tema del estacionamiento y con algunos otros como el edificio municipal, pues lo haremos que el gobierno federal no lo vea así y que el gobierno federal esté insistiendo en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas y en esas cosas cuando ve que realmente el país pasa hambre el país pasa inseguridad, el país no hay crecimiento y hay crisis de salud pues esa es bronca del gobierno federal, pero nosotros aquí si somos solidarios somos un gobierno humanista y primero es el bienestar de la persona y en este sentido ahorita no necesitamos un estacionamiento, ahorita lo que necesitamos es que la gente tenga medicinas, tenga que comer, tenga fuentes de empleo y poderle generar seguridad tanto en su persona como en su alumbrado, su recolección de basura porque si no tendríamos después un problema de salud en el municipio Reconoció que aunque la actual contingencia ha presentado un panorama adverso para su plan de gobierno si más adelante las condiciones lo permiten, podría revivir algunos de estos proyectos Por ejemplo el tema de parquímetros, desde que empezó la pandemia dije que lo íbamos a meter al cajón del olvido porque no, al contrario, estamos viendo cómo hacemos que la gente gaste menos pero sí que haya mayor recaudación, entonces el tema de los parquímetros no pero hoy no, porque nos costaría como 4 o 5 millones de pesos extras que no tenemos entonces con lo que tengamos vamos a hacer lo que podemos para cerrar el año para tener buenas finanzas y para entregar buenas cuentas si se va componiendo después la situación, pues iremos viendo La prioridad para mí hoy es que mis ciudadanos estén tranquilos estén alumbrados con su recolección de basura que si requieren medicamentos desde la particular podamos seguir apoyando el tema de medicamentos el tema de los calentadores solares que permite tener ahorros de 4 mil pesos al año el tema de los techos y los cuartos dormitorios y las obras que son importantes que van en conversión con el Estado Por otro lado, informó que su gobierno aún no abandona el rescate del tiradero municipal y a pesar de las condiciones que presenta hasta el momento pueden realizar acciones para darle una cara nueva Hay un banco de tepetate en la parte de arriba y las obras que se están haciendo se están utilizando para ir clausurando las celdas del relleno sanitario o del tiradero municipal yo le digo relleno sanitario, es un tiradero municipal se están usando para ir clausurando las celdas Hay una geomembrana que es donde llegan los lexiviados los lexiviados no están por arriba de la geomembrana y eso es lo que permite que no se esté contaminando el río y hay algunas cosas que los expertos el propio director te podrá decir que con una máquina sacan los lexiviados los vuelven a poner en la parte de arriba etcétera, pero eso ya te lo platicará él Para el sistema de noticias de Teo Guanajuato informó Henrich Velázquez